Informativo Proyecto 5 Una nueva forma de hacer periodismo Muy buenos días amigos del Sol de Puebla Nos encontramos en el Parque Industrial El Carmen Aquí en el municipio de Huejoxingo Donde desde muy temprano se empezó a realizar un operativo Por parte de la Gendarmería A una estación de gas Que está ubicado en este parque industrial El Carmen Acaba de arribar en estos momentos El helicóptero de la Policía Federal Aquí al Parque Industrial El Carmen Localizado en el municipio de Huejoxingo Donde se está llevando a cabo un operativo al interior de una empresa gasera Este helicóptero forma parte de la Policía Federal Donde elementos de la Gendarmería están custodiando este inmueble Esto se observa el volumen de Huejoxingo Gracias.